Chucho se esta fregao, me lo dijo el viejo meita Desde que esta enamorao, el trabajo no le interesa Chucho, chucho, 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 el trabajo no le interesa Chucho, 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 chuchu chucho Desde que te he enamorado, se la pasa como un caguro Señoras y señores, amos y caballeros Orgullosamente desde Javier de Pepe, la gata El hombre del saxofón ¡Vive! ¡Que suene! ¡Jui, jui! ¡Jui, ju, 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 ju! ¡Jui, ju, ju! ¡Jui, ju, ju! ¡Jui, ju, ju! ¡Jui, ju! ¡Jui, ju! ¡Jui, ju! ¡Jui, ju! ¡Jui, ju!